Hoy hemos presentado en rueda de prensa una oferta educativa que tiene que ver con huertos urbanos. Como nos comprometimos desde el Centro de Educación Ambiental, íbamos a utilizar esa herramienta, que bajo nuestro punto de vista es muy potente, para todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, para todo lo que tiene que ver en relación con los huertos urbanos con la gestión colectiva, para todo lo que tiene que ver esos huertos urbanos con el tocar la tierra y aprender que las cosas no salen de la nada, que necesitan un esfuerzo, un trabajo y además se pueden hacer de manera ecológica y sostenible. Hemos presentado dos ofertas grandes, una que tiene que ver con dos cursos, uno dedicado al público en general, para que aprenda desde que se planta la planta hasta que se recoge, y otro que tiene más que ver con la educación en los colegios, es dedicado a AMPA y a profesorado. Ahora mismo hay 15 colegios en esta ciudad que tienen huertos, un poco a iniciativa de profesorado que se interesa por este asunto, y lo que queremos es educar ambientalmente para que no solo sea huerto, sino un huerto ecológico y que tenga que ver con la sostenibilidad ambiental. Y luego, además de eso, a lo largo de mayo y junio, vamos a hacer pequeños talleres de fin de semana de dos horas, que van a ser más lúdicos educativos. Por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la comida ecológica, con toda la oferta que podemos, con lo que sembramos y recogemos, y qué comida podemos hacer con eso, y otro que tiene que ver con qué oferta gastronómica podemos hacer incluso hasta con las malas hierbas. También hay otro que tiene que ver con, pon un huerto en tu terraza, porque hay mucha gente que no tenemos acceso a la tierra directamente, pero sí que nos parece fundamental que, por ejemplo, en un espacio pequeñito, en una terraza, se pueda hacer un pequeño huerto urbano con esos principios ambientales. Se trata siempre de educar en la sostenibilidad ambiental, utilizando como herramienta el huerto.